Bien, solo quería decirles eso para que me ha pasado algo hoy día. Muy bien, les comento, el día viernes se realizó en Socopur el lanzamiento oficial de cuatro modelos de la marca Ero. Nosotros lo conocemos como Ero, pero se pronuncia Gero, ¿no? Y obviamente mi persona estuvo presente para saber qué de nuevo nos trae, cuáles son los beneficios y obviamente el precio que es muy importante, de estos nuevos modelos que nos trae la marca Ero. Ahora que está en Socopur, nosotros hemos conversado muchísimo, queremos agradecer desde acá a su propietaria, la gerente general Marcela Peralta, un beso enorme para ella, la atención de primera, a toda la gente, el equipo técnico que trabaja ahí en Socopur, muchas gracias por brindarnos toda esta información. Yo estuve presente y ustedes vean lo que he recopilado. Adelante. Y bien, amigos, me encuentro aquí con la gerente general Marcela Peralta, que nos va a comentar un poquito cómo así se inició justamente la tienda de Socopur aquí en Pucalpa. La tienda de Socopur se construyó acá hace 40 años en la hermosa ciudad de Pucalpa por mi padre, el señor Daniel Peralta. Este año, en enero, el 14 de enero, hemos cumplido 40 años de estar en esta cálida tierra colorada. Ahora, el tema es de que desde que ingresas aquí a Socopur, el ambiente en realidad para los clientes también es muy cómodo. Sí, esa es la idea, de que el cliente se sienta cómodo y bien atendido por todos nuestros asesores de venta. Ahora, hay un tema que he escuchado que es muy interesante, no solamente la distribución de las motos para que puedan adquirir, no solamente es así individual, sino también para el comercio, para las personas que tienen empresas y que quieran crecer. Sí, también para mayoristas, para distribuidores. Justo hoy día nos han acompañado a distribuidores de Aguaitía, de Constitución, Falcazu y de Pucalpa. Muy bien, amigos, y ahora nos trasladamos hasta la Avenida Sainz Peña, donde ya se van a ver todos los modelos de la moto de la marca Iro, para que ustedes vean la demostración de cómo vamos con la moto, así que si quieren verlo, acompáñenos. La moto está activada, la moto está en neutro, entonces solo presionas el embrague y la moto se va a prender sola. ¿A con embrague o no más? Claro, eso es cuando, mientras esté activado el sistema, para que lo pruebes. Muy bien, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Antes que salgas y pruebes la moto, ¿un poquito de nervioso o no? Más o menos. Más o menos. Una moto inteligente, dice. ¿Te ha gustado el modelo? Sí, está... Porque lo primero que entra es por la vista, ¿cierto? Ahora a probar qué tal va el motor y qué tal. A ver, vamos a verte, por favor, amigo, para ver qué tal vas. A ver. Muy bien, ahí está. Muy bien, amigos, y nos encontramos aquí en la Avenida Sáenz Peña. Sí, nos encontramos con el gerente de marketing, Guillermo Peralta, quien nos va a comentar un poquito qué es lo que se viene realizando ahora aquí. Bueno, ahorita estamos haciendo un test drive para todo el público de Pucallpa. Ellos pueden venir, se inscriben en la puerta con nuestras lindas anfitrionas y luego pasar a ver. Primero, aprovechar las grandes ofertas que tenemos ahorita. Pueden ver cómo se ensambla en vivo una moto Giro y después pueden escoger el modelo que más les guste para poder hacer el test drive del modelo que más les guste, más les llama la atención. Bueno, claro, están invitados todos para conocer la marca Giro en Socopur, en las tiendas de Socopur y en nuestra red de distribuidores. Y si están en Pucallpa, ahora mismo pueden venir a ver las fotos y probarlas en el test drive. Muy bien, ahí estuvimos viendo las imágenes de lo que pasó el día viernes en Socopur. También en la Avenida Saís Peña, como han podido observar, se dio justamente, ensamblaron una moto ahí en vista de la gente para que la gente pueda un poco observar de cómo es que se arma una moto. Y también se dio la prueba de los cuatro modelos que nos trae la marca Giro. Felicitaciones a la familia de Socopur que ahora tiene entre sus filas también esta gran marca reconocida y que tú que estás viendo ya puedes ir a adquirir tu moto. Cualquiera de los cuatro modelos, tú puedes ir, sacar tu presupuesto, así que hay facilidades para que puedas tener tu moto. No hay excusas, están todos invitados. Muchísimas gracias a toda la familia Socopur por habernos brindado las puertas abiertas para ir, saber un poquito sobre todo esto. Muchísimas gracias Socopur también. Socopur por habernos brindado las puertas abiertas para ir, saber un poquito sobre todo esto.